Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros en un programa nuevo de Distrito Emprendedor. Estamos nuevamente desde las instalaciones del Hotel Alamar. Este hotel, recordarles nada más decir rápidamente porque ya yo sé que ustedes lo tienen bien, pero bien ubicado. Se encuentra sobre el Paseo de los Turistas frente al mar y está prácticamente a unos 300 metros del famoso Faro acá en Punta Arenas. No se les olvide buscarlos por sus redes sociales y los van a encontrar como Alamar Hotel y ahí van a poder encontrar toda, toda la información del Hotel Alamar para que usted se venga a dar una vueltita por acá con toda su familia, con su burbuja social y disfrute de unas hermosas instalaciones y de paso se viene a visitarnos acá en Punta Arenas. Así que ya saben, esta es la casa de Distrito Emprendedor y también es su casa. Miren que el día de hoy traemos una historia de un emprendedor más de nuestra comunidad. Nos trajimos a otro Oromontano. Entonces, para que toda la comunidad de Miramar esté pero súper atenta. Este señor, miren que trae una historia muy interesante con sus productos. De hecho, como todos los programas de Distrito Emprendedor, creo que vamos a aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo. Don José ha sido docente, músico por vocación, me contaba ahorita. Muy, pero muy emprendedor y les puedo decir que es, ya tiene una creatividad increíble. Crea vinos, crea mermeladas, hace también productos para cuidado personal y todo lo hace a base de diferentes frutas, algunas que las cultiva en el patio de su casa. Imagínense ustedes, de verdad que para nosotros es un agrado enorme, traerles hoy la historia de don José Alberto Segura Mesén. Como ya les conté, es de la comunidad de Miramar y es el propietario de la empresa de Liyaca. Así es, ahora sí lo dije bien, don José sí. Don José, bienvenido, muchísimas gracias por estar esta noche acá con nosotros en Distrito Emprendedor y esta es su casa. Muchísimas gracias por la invitación, les estoy muy agradecido. Ya teníamos tiempito, ¿verdad?, de estar proponiendo esta invitación y le teníamos que posponer y posponer, ¿verdad? Correcto. Bueno, gracias a Dios ya se dio el momento justo. Sí, muchas gracias. Bueno, don José, cuéntenos un poquito, don José, antes de que empecemos a hablar un poquito ya de lo que es de Liyaca como tal. Contémosle a toda la comunidad que nos está viendo ahorita. ¿Quién es don José Alberto? Pues, fui músico o he sido músico empírico. Inicié así en el barrio de mi casa con los trastos de la cocina, ¿verdad? Luego, pues, apareció la oportunidad de formar parte de una banda municipal hace muchos años y de ahí, pues, ingresé a la banda de conciertos de Punta Arenas. Luego, me he dedicado también adicionalmente a emprender, a hacer un poquito de todo, ¿verdad? Y ahora, pues, ya me dediqué a este emprendimiento. Está de lleno con su propio negocio, que ya tiene bastante tiempo, ¿verdad? Yo creo que tengo como unos... Por lo menos la primera vez, recuerdo, que yo escuché de Liyaca fue tal vez hace unos, ¿qué? Tres años, cuatro años más o menos. Por ahí, la primera vez que yo escuché de Liyaca. Sí, bueno, productos de Liyaca tal como de Liyaca, ya tenemos unos seis años, pero el emprendimiento ya tiene aproximadamente unos ocho, de ocho a nueve años. Ah, ok. Bueno, ahorita más adelantito, nos vamos a meter más de lleno en cuáles son esos orígenes de Liyaca. Don José, entonces, usted es músico de vocación, ¿verdad? ¿Cómo es que usted inicia con estos temas de emprendimiento? Sobre todo, enfoquémonos en de Liyaca, o sea, ¿cómo es que a usted se le ocurre empezar a hacer vinos? Porque con eso fue que empezó, ¿verdad? Con vinos. Con eso fue que comencé, sí. Pues yo comencé con la fruta. Con mi trabajo, con una banda, andamos en una gira de conciertos y en un lugar me encontré una feria de frutas. Me llamó la atención ver esa fruta tan enorme y como siempre uno, de goloso, pedí para probar y me gustó mucho. Entonces, pedí unas semillas, las sembré y coseché las frutas. Ya tenía las frutas y ya sabía que se comía, pero me imaginé que se podía hacer varias cosas. Entonces, averiguando, encontré un amigo en Brasil y comenzó a contarme la serie de cosas que se hacen, lo saludable que es. Entonces, yo comencé a hacerlo, pero no me dio todas las recetas como eran, ¿verdad? ¿Y de cuál fruta estamos hablando? Porque cuando usted me dijo fruta, yo me imaginé una feria del agricultor. Pero es que ya yo conozco la historia detrás de esa fruta. ¿Cuál fue esa fruta que usted se encontró, don José? Perdón, sí es cierto. Se llama jackfruit. Ajá. Jackfruit es la fruta más grande del mundo. Tiene varios sabores. Tiene específicamente, que yo conozca, 11 sabores. En una sola fruta podemos encontrar 11 sabores. Correcto, 11 sabores. Para los que ya la han probado, saben que es una variedad de sabores. El paladar comienza a... Eso tiene que ser una explosión dentro del paladar. Correcto, es una explosión de sabores y es muy saludable. Es una fruta muy rica y tiene muchos usos. Se puede usar como verdura, como fruta y como carne. ¿Como qué? Como carne. ¿Como carne? Correcto, la usan mucho los filipinos. Ajá. La usan mucho, algunos de mis clientes son filipinos. Este, la usan como carne, ellos la consumen... ¿Como tipo proteína, digamos, dentro del plan alimenticio? Correcto, sí, ellos la hacen, la utilizan como carne. Ajá. Yo la he probado y a usted le dan a probar eso y usted dice, me estoy comiendo una carne desmechada de res. ¿De verdad? Sí, sí, y ahora es que es muy gustosa, muy rica. Es muy versátil la fruta. Pues sí, se hacen mil recetas. Guau, interesante. Entonces, usted conoció la jackfruit, ¿verdad? Usted la conoció en una feria del agricultor. Correcto. Usted pidió las semillas, se las trajo y las sembró en su casa. Las sembré en mi casa, sí. Y me costó ver la producción porque no le di el cuidado que había que darle, ¿verdad? Entonces, tardó para cosechar, pero yo no sabía que este árbol tiene una particularidad, que ellos botan las primeras frutas. Entonces, yo dije, no, no, voy a quitar el árbol porque no cosecha, se friegan, se dañan. Pero, insistiendo, insistiendo, hasta que ya vi y averigüé que es que primero se fertiliza el árbol, se poliniza con las primeras frutas, ¿verdad? Y cuando ya comencé a cosechar, ya vi que la fruta era más grande de lo que yo había visto, ¿verdad? Y me imagino que a usted le llamó poderosamente la atención, el tamaño que tenía. Don José, usted me contaba que esta jackfruit, ¿verdad? Puede pesar entre 7 kilos y 30 kilos cada fruta. Cada fruta y más. Y más. Hay datos de frutas que han llegado a pesar más de 50 kilos. Wow. Solamente he tenido la oportunidad de ver una que pesaba 40 kilos. Wow, 40 kilos. Imagínense ustedes en casa lo que es ver una fruta con ese tamaño, ¿verdad? O sea, la hermosura que debe ser. Y si lo vemos desde el punto de vista productivo, ni me quiero imaginar todo lo que uno le puede sacar a esa fruta. Pues sí, bueno, pareciera que es mucho lo que se le puede sacar, pero en realidad ella tiene pulpa que es aprovechable y pulpa que también se puede aprovechar, pero... No en este tipo de producto. No en este producto. Ah, qué interesante. Ven que estamos aprendiendo muchísimo. Es todo bueno de Distrito Emprendedor, que siempre aprendemos cosas diferentes, cosas nuevas. Y bueno, me imagino yo que a partir de hoy mucha gente lo va a llamar, don José, para preguntarle cómo es la famosa jackfruit. Pues aquí estamos para servirles y recibimos las llamadas con mucho gusto y les atendemos. Ok, bueno, ustedes, nosotros les vamos a poner igual algunas fotografías de la famosa jackfruit. Bueno, yo en realidad todavía no las conozco. Les prometo que voy a tener que ir a visitar a don José a la casa para conocerla y ahí les vamos a estar contando. Don José, entonces, bueno, retomemos un poquito. Entonces, la historia, usted se la trae. ¿Cuánto tiempo tardó el árbol en generar, digamos, su primer cosecha ya utilizable? Bueno, el árbol en sí, yo vendo arbolitos y esos arbolitos en dos años y medio, tres años, ya están cosechando. ¿De jackfruit? Los míos tardaron más porque yo los descuidé, yo los dejé en una macetera y me dijeron que ahí iban a cosechar, que tenía que esperarme dos años para trasplantarlos. Pero no, no era así. Apenas crecieran un poquito, había que trasplantarlos para que agarraran fuerza y cosecharan. Los míos tardaron casi cinco años. ¡Wow! Cinco o seis años. Entonces, quiere decir que ellos empiezan a generar, ok, después de la primera cosecha, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo para que ya te empiecen a generar productos? Dos años y medio. ¿Dos años y medio? Dos años y medio, tres años. Es bastante noble considerando el tamaño de la fruta. Ah, sí, claro, claro. Igual es el tamaño del árbol. Ah, también es alto, es grande. Sí, si uno lo deja ahí, él crece, él se da gusto creciendo, como un árbol de manzana de agua. ¡Wow! Si uno lo poda, ellos se mantienen un poquito bajos, ¿verdad? Ajá. Y cosechan bastante. Don José, otra particularidad que usted nos contaba de esta fruta es que regularmente ellas vienen como en tríos, o sea, que nunca crecen solitas, ¿verdad? Pues rara vez se ve una fruta sola. Mira que es curioso y es bonito. Exacto. Ellas crecen en racimitos. Ajá. Racimitos no, racimotes. Racimotes por el tamaño, imagínense, ¿sí? Sí, sí. Y este... por ahí yo tengo unas fotos, ahí se las voy a pasar para que las vea las... el tamaño de ellas y juntas hacen un racimo, parece un racimo de pipas. ¡Wow! Pero más grandes. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y qué interesante, ¿verdad? Es conocer también todas estas cosas de la naturaleza que a veces uno ni siquiera se imagina el provecho que le podemos sacar. Don José, ¿cuántos arbolitos tiene usted en su casa ya? Pues tengo cosechando, tengo cinco árboles. ¡Cinco árboles ya cosecha! Y cinco árboles cosechando, tengo tres más que ya casi cosechan y cerca de unos nueve que dentro de un año, año y medio ya cosechan. Imagínense, o sea, ya tiene toda la plantación ahí. Don José, entonces, ok, usted la conoce, ¿cómo se da cuenta usted o cómo descubre usted que esta jackfruit le puede servir a usted para hacer vinos? Bueno, y tal vez le replanteo la pregunta, ¿por qué vinos? Bueno, yo lo primero que hice fue un supuesto vino de carambola, ¿verdad? Antes de conocer a la jackfruit. Antes de conocer la jackfruit. Como yo hice ese vino de carambola, cuando ya conocí la jackfruit yo dije, bueno, si se hace de carambola puedo hacer un vino de jackfruit. Según yo era vino lo que estaba haciendo. Resulta que lo saqué al mercado y yo vendía vino de carambola y vino de jackfruit. Pero apareció un amigo, ¿verdad? Un amigo, en ese momento me pidió a probar, para probar, para degustar el vino de jackfruit. Y hizo un gesto y me dice, esto no es vino, esto es vinagre, me dice. Ajá. ¿Verdad? Pero a la vez me hizo la crítica, pero a la vez me ofreció ayuda. Entonces me dice, ¿usted quiere hacer vino? Bueno, vamos a hacer vino, lo voy a enseñar. Y gracias a Dios y después a él, pues mejoré la receta del vino. Y ahora quedó un vino, pues, dicen los clientes que es un vino muy bueno, ¿verdad? Ok, sería interesante porque imagínense lo que es, o sea, tener 12 sabores diferentes en uno solo, o sea, en un solo producto. Como le decía, tiene que ser una explosión increíble. Sí, verás que es, bueno, le voy a decir los sabores. Hay sabores que son, hay partes que son agridulces, hay partes que son aciditas y tiene de todo, pero sabe a mango, papaya, melón, durazno, piña, kiwi, melocotón, lance, banano, zapote y marañón. Es como tomarse un fresco de fruta. Es como tomarse un fresco de fruta y es muy saludable, es muy saludable. Según estudios, esta fruta tiene todas las vitaminas, proteínas, minerales y propiedades que uno necesita. Una porción de esta fruta equivale a la alimentación de un día. Imagínense, o sea, vean que de verdad que interesante todo lo que descubrimos alrededor de un emprendimiento que tenemos en nuestra propia comunidad, que muchas veces, a veces hasta desconocemos que los tenemos tan cerca y sobre todo, bueno, de verdad que por lo menos en mi caso yo desconocía que existía la famosa jackfruit y saber que la tengo súper cerca, que 15 kilómetros de, digamos, de mi casa, por decirlo así. Y vean qué cosas más interesantes de verdad descubrimos y sobre todo el ingenio del ser humano para poder sacarle un provecho de manera productiva, que en realidad esto es a lo que nos lleva este programa de Distrito Emprendedor. Tratar de rescatar, de resaltar ese ingenio que tienen nuestras personas, nuestros vecinos, nuestros amigos en la comunidad, para hacer cosas muy diferentes e innovadoras. Nosotros nos vamos ya a la primera pausa de este programa. Al regreso vamos a seguir conversando con Don José y vamos a seguir conociendo un poco más sobre la empresa Delillaca. Porque Delillaca no es solamente vinos de yaca, sino que también hay una serie inigualable de vinos, de muchísimos sabores, de frutas. Y más adelante les vamos a contar la primicia. Así literalmente traemos una primicia de la empresa Delillaca. Ya casi regresamos con más de Distrito Emprendedor. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente, cada jueves al ser las 8 de la noche, el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158, también al 8527-7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Nosotros seguimos en este programa de Distrito Emprendedor. Hoy estamos aprendiendo muchísimo, pero muchísimo sobre una fruta que por lo menos yo desconocía que existía, pero que Don José ha sido súper ingenioso y ha basado prácticamente su emprendimiento en esta fruta. ¿Usted sabe o ha escuchado hablar sobre la Jackfruit? Sobre la Jackfruit, bueno, pues esa es la base del vino de la empresa Delillaca, que está por acá, que es este que tenemos por acá. Y este es el vino de Jackfruit, que es el primer producto con el cual basa prácticamente la ideología del negocio de la empresa Delillaca, una empresa ubicada en Miramar de Punta Arenas, en el cual pues Don José es no solo su propietario, sino que también es el hacedor de este producto. En el segmento anterior, bueno, conversábamos un poquito sobre la fruta, ya Don José nos dio toda una referencia, ¿verdad?, de lo que era la Jackfruit. Y nos explicó un poquito también sobre cómo es que él empieza con el tema de los vinos, ¿verdad? Pero, Don José, después, bueno, usted empezó, ¿verdad?, con el de carambola, ahí fue donde experimentó. Pero yo le contaba a usted que yo uno de los vinos que probé de Delillaca era de limón. Y si ustedes se van a las redes sociales de Delillaca, se van a dar cuenta que hay cualquier cantidad de sabores diferentes de vinos, que incluso ahora tenemos este que está por acá, que es a base de maracuyá. ¿Cuántos más encontramos en Delillaca? Bueno, de momento, embotellados, tengo aproximadamente 18 vinos. 18 sabores diferentes de vinos. Sí, hay otros que están ahí esperando en la colita para que den cierto punto, cierto añejamiento, ¿verdad?, para ser embotellados y sacarlos a la venta. Pero ahorita tenemos de frutas y verduras. ¿De verduras también? De verduras, sí. ¡Guau! Sí, ahorita tenemos de zanahoria, un vino de zanahoria. Es un vino muy rico, muy delicioso, ya está añejado. También tengo de limón ácido. ¿Es el que yo probé? Lo que usted probó, sí. Tenemos de yuplón, de mamón chino, de manzana de agua, de cas, de mandarina, de cacao. Ajá. ¿Qué más? Me parece que había uno de café. Ese es un licor cremoso. Ajá. Ese es un licor cremoso de café. Es un tipo... ¿Como una crema? Es una crema. Ajá. Es una crema. Lo hacemos con un licorcito ahí de caña muy rico, que es el que le da el toque a Delillaca, ¿verdad? Ajá. A licor cremoso de Delillaca, ¿verdad? Ajá. Vean ustedes qué interesante. De verdad que desde ya invitadísimos para que se vayan a las redes sociales de Delillaca. ¿Cómo los encontramos? Contémosle a la gente de una vez para ya antojarlos y que se vayan a escudriñar cuáles son todos esos 18 sabores que tiene, digamos, Delillaca en vinos. Sí, bueno, aparecemos en las redes sociales como productos Delillaca. Ok. Es productos y es de, con un apóstrofe arreglita, ¿verdad? Correcto. Y Delillaca, con Y y con K. Y con K. Así, ¿verdad? Igual ustedes lo van a ver acá en el transcurso del programa Los Cintillos para que vayan a escudriñar, ¿verdad? Y vayan a ver todo ese montón de sabores en vinos que tienen. Don José, más o menos, ¿cuánto tarda, digamos, para que esté ya la producción, digamos, que el vino de Yaca, que es el, digamos, es el producto estrella de ustedes? Ok. Del momento en que nosotros ponemos a fermentar la pulpa, ¿verdad? ¿Lo hacen solamente con la pulpa de la Yac Fruit? Todo vino necesita semilla, cáscara y pulpa. Ah, ok. Entonces, agarras prácticamente que la fruta completa. Sí, en algunos, en otros, pues, se obvia a ciertas partes, ¿verdad? En la Yaca, pues, obviamos la cáscara, ¿verdad? Pero, este, se utiliza gran parte de pulpa y de semilla, ¿verdad? Ah. Para que tenga ciertos sabores que se ocupan en el vino. Ajá. Nosotros, desde el momento en que se pone a fermentar, son varias fermentaciones, ¿verdad? Ajá. Desde ese momento hasta que ya salga al mercado, nosotros esperamos aproximadamente seis, de seis a siete meses. Guau, sí, es bastante. Porque en otras ocasiones, pues, vieras que son anécdotas. Ajá. Yo me aligere mucho. Ajá. Y me regañaron los que me estaban asesorando porque yo lo quería sacar al mercado un vino de maracuyá. Y lo puse ya ahí muy bonito, este, a vender. Y vieras que se calentó y aquello parecía un juego de pólvora. Los tapones brincaban y aquel chorro de vino por todo lado. Y entonces dijimos, no, no más. Mejor esperar, tener paciencia y esperar a que fermenten bien, a que ya paren la fermentación y que se añejen un poquito. Qué interesante. Don José, una pregunta ahorita que me nace porque yo tengo muchos amigos que ellos lo que hacen es cerveza artesanal, ¿verdad? Y ellos, hay algunos que fermentan en diferentes recipientes. De hecho, hay uno que, de hecho, es, ha sido, es la primer cerveza que se ha exportado en todo Costa Rica. La primer cerveza artesanal que se ha exportado. Y ellos fermentan en barriles plásticos. Ustedes también fermentan en barriles plásticos. Correcto. Ajá. Porque, este, se dice que es dañino, ¿verdad? Pero si usted lo deja demasiado. Exacto. Dependiendo del tiempo, el tiempo para fermentar esto no es mucho, es de pocos días. Luego ya se pasa a otro material. Exactamente. Ya donde ya va a ser una segunda fermentación y ya, pues ya no va a ser peligroso. Ah, ok. Es interesante porque de verdad que conocer estos procesos artesanales de este tipo de licores, de verdad que es un mundo muy apasionante y para ustedes, ¿verdad? Que son, en realidad, es, o sea, son genios. Yo a veces les digo que, o sea, viven en un mundo muy, pero muy cautivador porque aprenden muchísimas cosas. Aprenden mucho sobre química, sobre reacciones, sobre combinaciones, cuáles son esas combinaciones correctas, sobre tiempos, temperaturas. O sea, es todo un mundo tan apasionante que yo, bueno, yo por lo menos siempre les he dicho, o sea, son unos genios, o sea, inventores en todo este proceso. Y se tienen que armar de una paciencia increíble. O sea, es impresionante porque igual pasa con el tema de las cervezas. Las cervezas también llevan un proceso de fermentación, ¿verdad? Y tienen que durar N cantidad de meses para poder sacar ya la producción final. Entonces, de verdad que yo los admiro muchísimo. Don José, por ejemplo, el vino de Yaca. Ahora, ¿cuánto porcentaje de alcohol tiene ese vino? Estos vinos, me gusta dejarlos en un porcentaje donde no esté muy fuerte ni esté muy suave, ¿verdad? Donde usted se toma un traguito y usted sienta que tomó un vino de productos de Yaca. Los mantengo de un 14 a un 18%. Ah, ok, ¿por botella? Por volumen, por volumen. Ah, ¿por volumen? Sí. Ah, ok. No se está desprezando. Sí, pero igual, una botella de estas mantiene un... Está aceptable. O sea, creo que nos podemos tomar una tranquilos. Uf, claro. Y nos vamos a dormir tranquilitos. Ok, don José, vamos a ver. Además del, bueno, del del Yaca, de ese, ¿verdad? Usted me decía, me contaba también, ¿verdad? Que usted produce mermeladas. ¿De la fruta? Ajá. Hacemos mermelada, la hacemos en almíbar, hacemos, está en proceso un yogur, ¿verdad? Sí, ya casi está, pero, 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 pero nos faltan todavía unos cositos ahí, unos pequeños detalles. Ajá. Pero sí, se producen muchas cosas. Hacemos ceviche. ¿De, de Yaca? De Yaca. ¿En serio? Ah, sí, deliciosa. Bueno, sí, se puede usar como carne, entonces, obviamente, también se puede usar como proteína en ceviche. Sí, sí, sí. Sí, es muy rico, bueno, me decía un profesor de la U, que me estuvo ayudando, este, que ceviche es solamente lo de pescado, ¿verdad? Ajá. Pero yo, yo sigo insistiendo en que ceviche se puede hacer hasta de sandía, ¿verdad? Sí, no, yo, bueno, yo he probado ceviche de piña. Ah, delicioso. Sí, he probado. Y dirá que rico el ceviche de piña con Yaca. Ajá. Ah, es algo delicioso. Ah, vean que, vean que interesante, amigas, amigos, ustedes que hacen ceviches, sería interesante, entonces, tropicalizar un ceviche echándole un poquito de Yaca. ¿Qué les parece? Claro. Ahí les mandamos la propuesta para que hagan algo innovador. Recuerden que el reto que tenemos ahora, todos los emprendedores, es innovar. Necesitamos hacer cosas diferentes para mantenernos en ese proceso, ¿verdad?, de reconversión. Bueno, ok, don José, además, entonces, de todo esto, usted nos contaba también que usted ya tiene su propio local, ¿verdad?, lo tiene en Miramar de Punta Arenas, y ahí también podemos encontrar, me parece, que helados, ¿verdad?, ¿verdad?, que también. De otras cositas también, como de pitaya y de crema, de fresa. Tiene vino de pitaya, ¿verdad?, ¿me parece? No. No lo he hecho todavía, pero sí lo voy a hacer. Ajá. Bueno, yo le dejo el reto, José, ahí le dejo el reto para que nos invite apenas a usted ese vino de pitaya. En cuanto a usted, le aviso para que vaya a probarlo. Sí, porque, dirás que a mí me han contado mucho sobre ese vino de pitaya, que parece que es muy bueno para temas gástricos, por las propiedades de la pitaya. Entonces, bueno, imagínense ustedes, vean todo lo que don José hace con una sola fruta. O sea, una sola fruta le genera a él, vean la diversidad de productos que puede usted hacer con esto. Don José, usted me está contando todo lo que ustedes hacen, ¿verdad?, la gran diversificación, no solo de productos, sino también de frutas que utilizan, verduras y todo eso. Y vieras que yo trato de imaginarme esa planta de producción, ¿verdad? O sea, ¿dónde hacen todas estas cosas? Cuéntenos, don José, transportenos a su planta de producción. Ok, mi planta de producción, tengo que compartirla con mi esposa, porque es la cocina de mi casa. Por eso le hice la pregunta, porque yo me imagino, se los juro que yo me lo imaginaba, así como ese montón de empleaditos, ¿verdad? Y yo dije, no, es en la casa. Imagínense, desde la cocina de la casa. Tenemos que alternarnos, cuando es hora de almuerzo, desayuno, algo así, yo tengo que mantenerme en otro lado. Cuando ella es de su culpa, entonces entro yo con hacer mermelazo lo que tengo que hacer. Sí, es un poco incómodo, es difícil, porque ahorita construir algo así, pues, no deja de costar bastante, ¿verdad? Claro que sí. Sí, entonces, de momento estamos trabajando ahí, y nos incomodamos los dos y nos ayudamos los dos. Eso es lo importante, ¿verdad? Que es lo que siempre decimos acá, en Distrito Emprendedor, y es parte de lo hermoso que tiene el mundo del emprendimiento, que siempre empieza con una idea en una persona, en un miembro de la familia es al que se le ocurre esa idea, el que tiene esa visión, pero con el transcurso del tiempo, conforme ella se va desarrollando, se van involucrando los demás miembros de la familia, y luego se convierte en un proyecto familiar, ¿verdad? Y este proyecto de Lillaca que tenemos el día de hoy, ya tiene ocho años de haber nacido, y tiene seis años de estar en el mercado. No se despeguen, nosotros nos vamos a esta segunda pausa, y cuando regresemos, vamos a seguir hablando con Don José, pero les traemos una primicia, ya casi les vamos a contar cuál es esa primicia, porque lo vamos a estrenar acá, en las cámaras de Distrito Emprendedor, exclusivamente para ustedes. Ya casi volvemos con más de la historia de la empresa de Lillaca. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes, comuníquese al 8818-3158, también al 8527-7758, y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez, les esperamos en su programa Vida y Salud, todos los jueves a las 10 de la mañana, por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. Nosotros seguimos en este programa de Distrito Emprendedor, en donde, yo no sé ustedes, pero yo he aprendido un montón, de verdad, sobre un producto, bueno, una fruta que completamente desconocía, y vean toda la variedad, de verdad, la variedad de beneficios y de productos alternativos que podemos conseguir de la fruta, la Jack Fruit, que es la base fundamental para el producto estrella de la empresa que tenemos el día de hoy, que es la empresa de Lillaca. Una empresa ubicada en Miramar de Punta Arenas, en donde ya tiene su puesto físico, y usted puede ir hasta el establecimiento a comprar 18 sabores de vinos diferentes, basados en frutas y verduras. Además de eso, puede conseguir también helados de estas mismas frutas, batidos, y acá en Distrito Emprendedor les vamos a dar la primicia de el producto más reciente que se ha creado en Delillaca, precisamente con base siempre en la fruta, la Jack Fruit, que es este producto que está, bueno, es este que está por acá, y bueno, por allá un José tiene el otro más cerca, que es una línea de cuidado de la piel, verdad, o cuidado, para cuido personal. Esta es una crema, que está, es una crema aclarante, que está basada en extractos naturales de semilla de yaca, que también es antioxidante, bueno, ya sabemos todos los beneficios que genera el tema de los antioxidantes en la piel de nosotras las personas, y por acá tengo un exfoliante, igual, es un exfoliante que está, tiene su base en las semillas y en la fruta de yaca. Entonces, estos son los dos nuevos productos que pues trae la empresa Delillaca, que ya los podemos encontrar, verdad, tanto en la página, el perfil, el fanpage de Delillaca, como en la, en el, en el establecimiento. Don José, cuéntenos un poquito la historia de cómo llega usted de pasar a hacer pinus, ahora a hacer productos de cuidado de la piel, porque esto es darle completamente un giro, verdad, al negocio, siempre utilizando el mismo, la misma materia prima, verdad, pero es darle un giro completamente diferente, es entrar prácticamente a otro nicho de mercado. Correcto, bueno, viendo lo versátil que es la fruta, este, comencé a investigar, verdad, y primero encontré un champú, verdad, y entonces yo dije, bueno, y si, 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 si se puede hacer, pues vamos a intentar a ver dónde puedo conseguir cómo hacerlo. Por ahí dando vueltas y dando vueltas encontré amistades y entonces les pregunté si había posibilidades, un laboratorio y entonces me dijeron, bueno, intentémoslo, intentémoslo, es un poco delicado, pero intentémoslo, verdad. Bueno, de eso tengo ya casi un año, hasta que al final yo les envié a ellos semillas y les envié otros, otros materiales, otras partes de la fruta para, para aroma y todo eso, verdad. Pues ya me avisaron y me dijeron, es posible, podemos producir crema aclarante, exfoliante y crema humectante y este, y el champú. Entonces, ¿con cuál comenzamos? Entonces yo les dije, con cualquiera, pero iniciamos con algunas, verdad. Y entonces me enviaron esta, ya tenemos la crema humectante, nos faltan unos pequeños detalles, pero ya casi sale al mercado, verdad. Y está todavía un poquito ahí atrasadito el champú. También está en proceso un acondicionador y una crema para el cabello. ¡Wow! Imagínense, vea, ya vamos a tener toda la línea completa de productos a base de semillas y otras partes de la fruta de yaca. Don José, usted me contaba algo muy interesante que creo que es de rescatar, que el laboratorio con el que usted está trabajando, en el desarrollo de los productos, verdad, de cuidado personal, es de mujeres. Es un emprendimiento de mujeres. Sí, yo me lo encontré porque estoy en un grupo de emprendedores, verdad, de trueque, de trueque, sí, y me los encontré. Entonces ahí fue donde le hice la pregunta. ¿Ustedes creen que se pueda? Y me dijeron, bueno, tenemos que hacer estudios. Y me dijeron que sí, es un grupo de mujeres emprendedoras. ¡Wow! ¿Cuántas mujeres son, sabe? No, 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 desconozco solamente por la red, sí, por el WhatsApp y el contacto que tengo, el encargado, ¿verdad? Qué interesante, vean, de verdad que estas historias son muy, pero muy enriquecedoras para nuestro programa porque llegamos a abarcar muchísimos de los objetivos que buscamos con Distrito Emprendedor. Estos se llaman encadenamientos comerciales, ¿verdad? Son esas alianzas estratégicas que todos nosotros como emprendedores necesitamos no solo desarrollar, sino fortalecer, ¿verdad? Es hacer esos encadenamientos que nos permitan poder producir más y mejor, ¿verdad? En este caso, pues, encontrarse, ¿verdad? A un socio comercial que le pueda desarrollar a usted prácticamente un producto con su marca y que usted, pues, tiene toda la materia prima, pero no tiene esta parte técnica para poder hacer la extracción de esos nutrientes que se requieren para poder elaborar los productos y, bueno, vean cómo hacemos ese match, hacemos ese click, como dice uno, ¿verdad? Y se empiezan a generar estos procesos de colaboración entre ambos. Claro, claro, no, yo estoy muy agradecido con ellos, sí, no los conozco personalmente, es más, a ese grupo conozco a pocos, ¿verdad? Ajá. Pero sí, este, es un grupo donde, veras que hay, hay mucho apoyo, mucho apoyo, vivimos muy largo uno del otro, pero, pero vale la pena, veras, sí, sí, muy unido. Qué bonito, qué interesante. Por acá tenía, vamos a ver, de hecho, vamos a agradecerles también, creo que se lo merecen. Por acá tenemos que el laboratorio se llama Laboratorio Ameb, entonces, de verdad que es súper interesante, esta crema que tengo acá en mis manos, es súper interesante, trae los extractos de yaca, de té, parece, ¿verdad? En realidad es, este, es bien, bien interesante. Y por acá tenemos el de extractos. Don José, usted nos contaba que para darle un poquito de aroma a ellas utilizaban las hojas, ¿verdad? Al producto. Sí, de pulpa y de las hojas. Ah, ok, de pulpa y de las hojas, y el, bueno, y la base fundamental que es la extracción de los nutrientes que están en la, en la semilla. Ok, bueno, ya saben, entonces, imagínense por acá. De hecho, bueno, don José nos contaba que en el mercado existen muchas marcas o algunas otras marcas, ¿verdad? Que vendían productos con base o dicen tener extractos, ¿verdad? De yaca a un precio muy elevado. A veces sonaría hasta exorbitante, ¿verdad? El precio, sin embargo, usted logró hacerlo a un precio mucho más accesible, al alcance de la gente, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí. La ventaja es que, pues, mi marca no es muy reconocida. Ajá. Entonces, hay que darla a conocer primero, ¿verdad? Pero bueno, pero ya le estamos dando mucho valor. Sí, sí. Le estamos dando muchísimo valor agregado a la marca porque imagínense toda la diversidad de productos que tiene. Sí, claro, y también hacerla llegar aquí, pues, lleva a sus costos, ¿verdad? Ajá. Yo no digo que sea cara porque quieren vender la marca, sino que lleva a sus costos, porque este producto es caro. Ajá. Es caro, nada más que nosotros, pues, tenemos la facilidad de poder, de tener la materia por ejemplo a mano. Exacto. Entonces, pues, se nos facilita más a nosotros y a los clientes. Ok. Bueno, entonces, ya saben, entonces, vean, si están interesados, entonces, en conocer más detalles sobre... Ah, don José, bueno, si quieren conocer más detalles, se van a las redes sociales. Don José, ¿hay alguna contraindicación para utilizar los productos o han tenido, tal vez, dentro del proceso, digamos, de prueba que genere, no sé, tal vez algún tipo de... ¿Cómo es que se llama eso? Tal vez efectos secundarios, exactamente. Bueno, no. No, de momento, como toda crema aclarante, es bueno, es mejor usarla por las noches. Ajá. Si se va a usar de día, debemos usarla con un filtro solar. Exacto. Sí, es lo único. Es lo único. Ah, ok. Bueno, ya saben, entonces, de verdad, que interesante. Nadie menos vamos a encontrar jabones también. Pues, está en proceso. A ver, ve lo que les digo, vamos a encontrar jabones, vamos a tener, de verdad, ya toda la línea completa de estos productos a base de la famosa fruta, la jackfruit, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. Como para, como para, para que sepa de dónde viene el nombre de Liyaca. Pues, ya casi de la fruta. Ajá. Pero estábamos nosotros, mi esposa y yo, y en la casa estábamos intentando ponerle un nombre a la, a la, a la empresita, al emprendimiento, y tengo un nieto que es, pero es seguidor mío de, 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 cuando yo comienzo. Su pan número uno. Exactamente, sí. Y entonces, yo no puedo comenzar a sacar pulpa si no le doy su porción, ¿verdad? Estaba pequeñito. Él es el catador. Él es el catador. Y entonces, estábamos intentando y intentando, y entonces él se arrimó y me dice, abuelo, ¿qué es de Liyaca? Entonces, aquí está el nombre, que es de Liyaca. Se quedó de Liyaca. Nace, imagínense, nace en el nieto. ¿Cuántos años tenía él? Tenía, creo que siete años. Siete años, y ahorita, ¿cuántos tiene ya? Ahorita, no mentiras, tenía menos, tenía como cinco años, cuatro o cinco años. Ajá, ¿y ahorita tiene? Ya tiene nueve años. Imagínense. Sí, en ese tiempo no le teníamos marca todavía. Ok, entonces ya saben, de verdad que, vieron que, bueno, yo conocía a don José, para contarles un poquito, yo lo conocí en la Feria del Agricultor, por ahí, evidentemente yo sé que don José tal vez no se acuerda, porque igual muchísima gente pasa por las Ferias del Agricultor, ¿verdad? Por ahí fue la primera vez que yo vi de esta marca, sin embargo, no la probé, pero sí la vi, y como les decía, eran solamente los vinos. Después, con el tiempo, probé el vino de limón, que ese lo probé gracias a una amistad que lo compró, y me dijo, vení, probémoslo, ya lo probamos. Y eso me quedó, la marca, yo dije, ah, no, santo, que esa ayuda la ha visto. Y me dijo, ¿dónde fue que la compraste? Y me dice, aquí en la Feria, y yo, ya sé quién es el que te los vendió. Creo que esa fue la primera vez ya que pude degustar el producto como tal, y después de ahí, de verdad les digo, o sea, ver cómo don José ha ido surgiendo, ya tiene su propio local comercial, o sea, ya tiene su propio establecimiento, ver cómo ha diversificado de gran manera su cartera de productos, su portafolio de productos, y no solamente eso, sino también ver cómo ya ahora nos vamos a meter a otro nicho de mercado completamente diferente. De verdad que dirán que esas son las cosas que a nosotros nos encanta y nos enorgullece muchísimo poder traer acá, a estos espacios, para que usted en casa, no solamente los conozca, sino que también se inspire, se inspire a hacer, a crear, a poder quitarse la venda y ver que no hay límites. Es muy difícil, ¿verdad don José? No es sencillo. No es fácil, no es llena de la mañana. Pero sí se puede. Pero sí se puede. Sí se puede hacer. Nosotros nos vamos ya a la última pausa de este programa. Vean qué rápido se nos está yendo el tiempo y ya casi volvemos para cerrar este programa de Distrito Emprendedor. El día de hoy estamos con la empresa de Lillaca de Miramar de Punta Arenas. Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez. Les esperamos en su programa Vida y Salud, todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818 3158, también al 8527 7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más. Amigas y amigos de Radio Puerto TV, yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas, su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche. El espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia. Nosotros ya casi estamos cerrando este gran programa del día de hoy en donde tuvimos a un vecino de la comunidad de Miramar de Punta Arenas, es nuestro segundo emprendedor de la zona, no, el tercero, tercero porque ya tuvimos a Ili, tuvimos a los chicos del acuario tropical y ahora tuvimos a Don José. Invitar a toda la gente de Miramar para que nos escriba, para que se vengan también acá a Distrito Emprendedor, que este programa es de todos ustedes en realidad. Don José, de verdad que para nosotros ha sido un gusto enorme, enorme tenerlo por acá, de verdad que hemos aprendido un montón. A mí me encantan los programas en donde me sorprenden, en donde nos enseñan cosas diferentes, cosas que ni siquiera sabíamos que existían y sobre todo conocerlo, conversar con usted, de verdad conocer su ingenio, o sea, es una persona incansable, incansable completamente. Es más, ¿cómo hace para dormir ese cerebro, Don José? No, no, pues este, no, es que pues uno en sus ratos libres pues comienza a pensar qué hago y no es que lo piensa sino que lo hace, o sirve o no sirve, pero ahí está la materia, ahí está la materia prima y entonces probemos a ver si este funciona, si no funciona. El de zanahoria pues lo hice de una forma donde lo que me quedó fue un agua, un agua con alcohol nada más, verdad, sí, sí, hasta que ya me explicaron cómo hacerle, cómo podría hacer, verdad, sugerencias de algunas amistades y entonces fue cuando ya di con el vino de zanahoria. Y es que de eso se trata esto, de eso se trata el mundo del emprendimiento, prueba y error hasta que llegamos a la receta exacta. Así es, también, bueno, aprovechando, verdad, a esos que hacen cerveza, pues me gustaría ver qué posibilidad hay de que hagamos cerveza de yaca. Ah, ok, chicos, aquí tienen entonces a un socio comercial que está dispuesto entonces a que empiecen a experimentar, le puedo dar, le puedo dar un contacto, se lo puedo dar a ver qué tal, bueno, yo es que conozco a los chicos de La Porteña, en realidad, de verdad, entonces aprovecho para mandarles un saludo a ellos y yo sé que estarían súper dispuestos también a colaborarles, pero igual, si usted por ahí está interesado en que empecemos a crear, bueno, entonces ya saben, llaman a Don José y empezamos ya a ver cómo hacemos cerveza artesanal de yaca. Yo soy fanática de las cervezas artesanales, Don José, usted no sabe ni cómo me encantan, de verdad, sí, me gustan mucho. De hecho, conozco algunas, por ejemplo, que hacen con semillas de culantro, sí, y hay otras por ahí, y algo me habían contado que había uno por el lado del, creo que del Pacífico Sur, por ahí, que estaban haciendo el experimento con, o las pruebas, experimento no, las pruebas, para hacerlo con la, con extractos de la semilla del mamón chino. Entonces, la de menos por ahí revientan, entonces, ya saben, entonces, chicos, a todos los cerveceros artesanales, que yo sé que es un gremio poderosísimo acá, entonces, contacten a Don José para ver si empezamos a hacer innovación, pero, ¿dónde vamos a contactar a Don José? Don José, regálenos números de teléfono, redes sociales, y dónde contactamos a Don José. Ok, me pueden contactar a mi página, es Productos de Liyaca, así como suena, Productos de Liyaca, me pueden contactar a mi teléfono, al WhatsApp, 8623-0212, me pueden localizar también en mi local, que está en Miramar, en Plaza Don Juan, local número 9, y en la Feria de Barranca, local 77. Ok, entonces, vean, ya saben, no se van a perder, no hay pérdida, o sea, súper, así, lo van a encontrar por todo lado, entonces, no José, otra vez el número de teléfono, porque creo que es como el medio en el que más rápido lo vamos a encontrar. Ok, es 8623-0212. Ok, ya entonces, así, ya saben, entonces, y la invitación estaba, puestísima también, entonces, para que nada de menos, también vamos a hacer cerveza de yaca. Pues, ahí estamos. Ahí estamos, entonces, don José, de verdad que nuevamente agradecerle muchísimo, le cedo un espacio para que usted se pueda también despedir de toda la gente que estuvo con nosotros el día de hoy, una hora de programa acompañándonos en esta noche de viernes, y pues, le dejo su espacio para que se pueda despedir de todos. Pues, muy agradecido con ustedes, por haberme dado la oportunidad, con los que me están viendo, o con los que nos están viendo, pues, ahí los esperamos, y será un placer atenderlos, ya sea en persona o por teléfono, estamos para servirles, hacemos envíos a todo el país, ¿verdad? Y no, pues, muchas gracias. Entonces, aquí ya no hay kit, desde cualquier parte del país que usted esté, si quiere probar alguno de estos productos, o los 18 sabores que tiene don José disponibles en su empresa de yaca, pues, nada más los llama y don José se los hace llegar. Vean, para nosotros de verdad que es un honor grandísimo crear estos espacios para personas como don José, que de verdad que nos enorgullece muchísimo tener en nuestras comunidades, personas que todos los días salen a crear, a innovar, a hacer cosas diferentes, y eso hace más grande nuestras comunidades, hace más valiosos a nuestros cantones. Para nosotros es un honor hacer este trabajo, para ustedes que están en casa, que nos acompañan. Todos los viernes a las 8 de la noche sintonizan estos espacios por las plataformas de Facebook de Radio Puerto TV y las de Distrito Emprendedor, y también se conectan o nos sintonizan a las 5 de la tarde por el canal 8 Análogo y canal 15 de Cabletica, que ya de verdad que nos han reportado sintonía desde muchísimas partes del país, de Guapiles, de Jacó, de Helado, de Punta Arena Centro. Pero bueno, de verdad que para nosotros agradecerles muchísimo el apoyo que ustedes nos externan, más que para Distrito Emprendedor, es para cada uno de los invitados que vienen a esta plataforma, que la ponemos al servicio de todos ustedes, para poder crecer y ampliar nuestro espectro de comercialización, para que nos conozcan, para que sepan la calidad de los productos que hacemos acá, no solo en Punta Arena, sino también en Costa Rica, porque tenemos material de exportación. De eso a mí no me cabe la menor duda. Muchísimas gracias por estar con nosotros en una edición más de Distrito Emprendedor. Los esperamos la próxima semana con una historia más de los emprendedores de nuestra comunidad. Esos que usted y yo conocemos porque los tenemos siempre a nuestro alrededor. Muchísimas gracias por acompañarnos, que pasen un excelente fin de semana. Y no nos vamos a ir sin recordarles que si usted tiene la posibilidad de irse a vacunar contra el COVID-19, no lo desaproveche, vaya a los vacunatorios y por favor, cumpla con su esquema de vacunación. Nos vemos la próxima semana con un programa más de Distrito Emprendedor. Chao, buenas noches. Chau, buenas noches.